de la feria del coco en Chetumal, la capital de Quintana Roo, serán los días diecisiete y dieciocho de febrero próximo. En estos días habrá muestra gastronómica de platillos hechos a base del cocotero, y además de presentaciones para la gente que acuda al domo, que está en frente de la Universidad Vizcaya en Chetumal. Socializamos por oficio a la fiesta municipal y estamos planteando que sea el diecisiete y diecisiete de febrero próximo. Bueno, en esta feria estamos pensando que haya una muestra gastronómica, hemos hecho concurso gastronómico, yo creo que en esta feria o elevaríamos al concurso o hacemos ambos, con la idea de que se exprese la diversidad gastronómica de la tía, de la abuelita, del tío, que de repente le hacen a la cocina, y rescatar un poquito también la cocina tradicional. Tradicionalmente hemos hecho un foro académico. En este foro pues estamos tratando de organizar algunas pláticas que creemos que son relevantes para el tema del cocotero. Estamos pensando con el doctor Francisco Lara, una conferencia que tiene que ver con biofertilizantes micorrísicos en el cocotero. Eso quiere decir en pocas palabras que es un un fertilizante, un estudio que se está haciendo para tratar que no usemos inorgánicos, sino que hagamos que se desorgánicos con micorrísas que se pegan a las raíces de los cocoteros. De acuerdo al organizador del evento, Ruti Carlos Buenfil Magaña, esta feria promete ser mejor que en las ocho ediciones pasadas, puesto que habrá conferencias de todo tipo y por supuesto, la degustación de platillos hechos por estudiantes y chef de esta universidad. La cita es el diecisiete y dieciocho de febrero próximo en esta concha acústica tipo domo que está en la playa artificial Dos Mulas. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.